A mi mujer le decían que no se casara conmigo, que no, como te ibas a casar con ese chico, tiene esta enfermedad. Cada día que veo a mis hijos correr, como ahora que están corriendo por la nieve, por el campo, por ellos debo esforzarme al máximo. Los niños no entienden de enfermedades. Yo siempre insisto mucho con ellos cuando les cuesta los deberes, cualquier cosa. Venga, otra vez, hay que intentar otra vez, venga, otra vez. Intento inculcarles cada día, otra vez, otra vez. Si te caes, te levantas. A fecha de hoy soy realista y no me prevé una buena vejez. Y si las cosas se complicaran en un futuro, ellos vayan cogiendo edad, vayan aprendiendo que hay que trabajar, que nunca hay que tirar la toalla y hay que dar hasta donde uno puede dar al 100%. He enseñado a mi niño a nadar, a andar en bicicleta, a la naturaleza, a los animales, el aprender los pequeños detalles con mi niña, que es mi princesa, los pequeños matices, las complicidades y, sobre todo, siempre en un entorno lo más feliz posible. Que pasen una infancia con un padre totalmente pleno y que comprendan que la vida es así.